Bienvenidos a mi estudio de diseño de interiores. Mi nombre es Florencia Nieto, soy diseñadora de interiores, vivo en Mar de Plata, Argentina. Uno de mis primeros trabajos como diseñadora, tuve la posibilidad de que fuese en las torres de César Pelli, el reconocido arquitecto argentino, que construyó tres torres en la costa de nuestra ciudad con vistas increíbles al mar. En este caso pude intervenir tres departamentos, complementando las vistas, el diseño propio de la construcción con mi diseño interior para poder realzar todos los beneficios, vistas y características que poseen estos edificios. A lo largo de estos años tuve la posibilidad de hacer múltiples trabajos de diseño interior sobre viviendas particulares y locales comerciales. Eso me llevó a poder tener mucho contacto con clientes y poder ver lo que ellos necesitan, qué es lo que buscan y poder aprender de en realidad lo que busca la otra persona para poder hacer un mejor trabajo de diseño interior. Esa experiencia me llevó a que me convoquen en TEM10, que es una conferencia que se realiza en Argentina, donde pude exponer con diferentes arquitectos y diseñadores de interiores mi visión acerca del diseño interior. Luego fui convocada por una empresa internacional para poder hacer un reality que se iba a transmitir en redes sociales, televisión, en diferentes países de Latinoamérica. Ahí pude desarrollar el diseño interior de dos espacios y tener la experiencia de compartirlo con mucha audiencia, que no me había pasado hasta ese momento. Luego también participé de dos programas de televisión de la ciudad de Mar del Plata, en donde pude desarrollar unas columnas de interiorismo para mostrar mis proyectos y también para poder contarle al espectador cómo renovar sus espacios. El diseño para mí empezó como un hobby sin darme cuenta. Decidí que podía trabajar de eso y comencé a estudiarlo. Me capacité, estudié en la Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata, donde me dio todas las herramientas necesarias para poder salir al mundo laboral y empezar a diseñar. Luego fui adquiriendo mucha experiencia gracias a clientes que te van enseñando todo el tiempo, a colegas y toda la gente que trabaja conmigo en forma integral, que me permite aprender de ellos y poder generar mejores diseños día a día. Como diseñadora, yo no vendo un producto, sino que genero experiencias para que transmitan sensaciones al cliente que cuando abra la puerta de su hogar o de su local, el espacio que yo haya transformado pueda identificarse y pueda sentir que se logró y se superó el objetivo que él buscaba. Así que mi mayor gratificación en realidad es cuando el cliente queda conforme y siento que se superaron sus expectativas. Para lograr un diseño integral y que realmente represente a la persona que me contrata, trato de conocerlo bien, de tener reuniones en donde me pueda transmitir lo que busca, sus gustos personales, su modo de vida y eso me permite también conectar un poco más con el cliente. Y es fundamental para mí poder lograr un diseño con muchos detalles, pensado desde la caja hasta el último detalle como accesorio decorativo y poder transformarlo por completo. Muchas veces me pasa que transformando el espacio termino transformando los hábitos y el modo de vida del cliente, lo cual eso se agradece porque uno le da un plus a su diseño cuando se vuelve parte de la vida de la persona. Gracias por acompañarme por este breve recorrido sobre mis trabajos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!